vamos a aprender a usar audacity yo no trabajo con él pero reconozco que es bastante completo y sobre todo es gratuito así que si estás empezando viene bien que además si tienes un poco de capital lo inviertas a lo mejor en un micrófono y el software de edición utilices uno gratuito en general todos los programas de edición de audio tienen más o menos lo mismo hay que aprenderse las instrucciones o la forma de encontrarlo en cada uno pero más o menos viene a ser algo parecido hay que descargarse audacity en la página de audacity audacity team.org e instalarlo cuando abres audacity este es el aspecto del escritorio con el que vamos a trabajar aquí tienes esta especie de reproductor arriba a la izquierda tienes una pausa play stop ir al inicio al final de la grabación o récord lo primero es seleccionar la fuente que va a reproducir el audio que queremos grabar por ejemplo por defecto viene micrófono integrado yo voy a seleccionar mi mesa que es la rodecaster pro porque en ella tengo conectado el micrófono puedo tener un micrófono usb conectado al ordenador me aparecería aquí cuando conectáis algo nuevo a veces no aparece simplemente cerrar el programa y volver a abrir para que aparezca dos canales o un canal de grabación mono o estéreo voy a dejar lo que sea en estéreo y aquí abajo atención también selecciono la frecuencia 44 mil 100 es lo que viene por defecto 44 mil 100 hercios se suele trabajar con esa o con 48 mil hercios la salida que está aquí arriba no la vamos a ver de momento pero es importante que te acuerdes de bajar los altavoces de tu ordenador para que no se produzca un acople vamos a comprobar cómo entra esta fuente de sonido en mi caso mi micrófono le he dado un clic aquí donde está este símbolo y aquí vemos cómo entra el micrófono esa es el nivel de entrada voy a subirlo un poquito para que entre un poquito mejor y vamos a grabar para grabar simplemente le doy al rec y empieza a grabar ya se está grabando lo ves el audio en esta pista que ha creado voy a grabar un audio en el que me presento que luego vamos a añadirle una música hola soy margot martín y este audio es para presentarme no me ha gustado es para presentarme vamos a arreglar luego eso paró y ahora vamos a limpiar para limpiar vamos a ir escuchando y empieza a grabar ya se está grabando lo ves el audio en esta pista que ha creado voy a grabar un audio en el que me presento que luego vamos a añadirle una música hola vale esto no me interesa me interesa a partir de aquí entonces voy a coger la herramienta selección selección y selección un poquito más pegadito como borró esto lo más fácil con el de led del ordenador lo deshago para ver otra fórmula control z funciona aquí las tijeritas vale ya lo he borrado vamos a ver hola soy margot martín y este audio es para presentarme no me ha gustado es para presentarme para presentarme para presentar vale vamos a quitar eso para presentarme que no me gusta esa pausa que hago ahí es vale vamos a ver otras dos herramientas que hay para borrar están aquí qué pasa si hago esto me quita lo que está fuera de la selección no es eso lo que quiero hacer deshago control z le voy a dar a esta me quita lo que está dentro de la selección esto me puede interesar pero ahora mismo no porque me deja ese hueco lo podría mover pero vamos a hacerlo con las tijeritas y vamos a comprobar cómo queda es para presentar yo es para presentarme vale vamos a quitarle todo esto que está aquí perfecto ahora voy a ponerle música archivo importar voy a importar un audio de una música que yo tengo esta misma no sé ni cuál es vale vamos a oír me apetecería que esto estuviera como por aquí para que cuando yo acabe de hablar rompa la música pues lo muevo cojo la herramienta mover y veis que desplazó y este audio es para presentarme vale yo creo que va un poquito más aquí voy a ampliar un poquito he cogido la lupa que no es lo he dicho y yo creo que rompe aquí vamos a abrirlo vale ahí estaría bien pero hay un pequeño problema no se me escucha hay que bajar el nivel de la música vamos a utilizar la herramienta envolvente es esta que está aquí y veis que aparecen estas líneas que me van a servir para hacer esto cuando entra mi palabra hago clic y aquí al final la bajo aquí y la subo aquí vamos a abrir hola soy Margot Martín y este audio es para presentarme vale bueno esto habría que arreglarlo un poquito porque aquí yo tardo en entrar porque no está bien limpio pero bueno más o menos no es así ya he acabado imaginaros que esto es lo que yo quería hacer bueno pues si le doy archivo guardar lo que guardo es el proyecto pero no consigo guardar la mezcla de las dos cosas lo que voy a hacer es archivo exportar ¿cómo lo exporto? pues depende de lo que yo necesite mp3 tiene menos calidad wap tiene más calidad depende de lo que vayas a utilizar por ejemplo si has editado un programa en muchas plataformas te van a pedir que esté en mp3 para cargarlo si vas a exportar un audio que vas a usar luego en otro programa pues mejor lo exportas en wap depende vamos a exportarlo en wap le pongo el nombre proyecto 1 le doy a guardar me advierte de que se van a guardar como un solo archivo le digo que vale que perfecto y aquí podría rellenar etiquetas de ese audio quien es el artista el nombre vamos a darle a aceptar en este caso y ya lo tendría vamos a importarlo creo que estaba en el escritorio voy a eliminar los dos primeros con los que trabajé y este es en un solo archivo todo creado pues ya hemos creado nuestra primera mezcla ponte a jugar haz tu primera mezcla cuanto más la compliques más vas a disfrutar vamos a seguir vamos a aprender es y es y y y aún